Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Saludos de parte de todo el equipo. Hoy tenemos con nosotros a Endika Drame, que viene a compartir una charla titulada Técnicas energéticas para materializar y ser próspero. Nuestro invitado es terapeuta y profesor en técnicas de sanación energética conjuntamente con herramientas de terapia gestal y psicología del alma. Su vocación, según nos cuenta, es ayudar en el desarrollo personal y espiritual a las personas. Bien, pues antes de saludar y darle paso a nuestro invitado, me gustaría desde Mindalia invitarte y animarte a que tú también puedas dar una conferencia. Si crees que tienes conocimientos relacionados con la espiritualidad, con la conciencia o con el misterio, por ejemplo, te invito a que te metas en nuestra página web www.mindaliatelevisión.com y verás en el menú superior una sección que se llama Dar conferencia. Pincha sobre ella, se te va a abrir un formulario. Rellénalo y nosotros vamos a hacer lo posible para que tú también estés aquí en este espacio en directo compartiendo con nosotros. Bien, pues también recordarte, además, que hoy puedes participar en directo en esta conferencia formulando vuestras preguntas en el formato habitual. En primer lugar, puedes poner la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estás viendo y a continuación ya puedes escribirnos el texto en cuestión que le vamos a trasladar finalmente a nuestro invitado que cuando él termine su exposición responderá. Bien, pues como he comentado, hoy tenemos como invitado a Endika Drame, que viene a compartir una charla titulada Técnicas Energéticas para Materializar y Ser Próspero. Vamos a darle paso, vamos a saludarlo. Hola, ¿qué tal Endika? Hola, muy bien Laura, gracias. Pues nada, te cedo la palabra. Bienvenido y nos disponemos ya a escucharte. Bueno, pues gracias. Y bueno, como ha comentado Laura en la presentación, la conferencia de hoy va de Técnicas Energéticas para Manifestar, Materializar y Ser Próspero. Pero vamos a enfocar todo este tema desde un punto de vista energético y de cómo se relaciona toda esta prosperidad con nuestros cuerpos energéticos. De hecho, si queréis saber más sobre los cuerpos energéticos, hay una conferencia de Mindalia que se llama El despertar de la percepción energética o El despertar a la percepción energética que os ayudará a comprender toda esta naturaleza energética por si sale algún punto que a lo mejor no vamos a entrar muy de lleno en esta conferencia para no desviarnos, pero vais a encontrar toda la información allí. Y bueno, dicho esto, cuando estaba preparando esta conferencia, me he dado cuenta de que el tema es muy extenso y quería hablar de más cosas de las que, o profundizar en más cosas de las que finalmente voy a profundizar. Pero he considerado más importante, a la hora de sintetizar la charla en esta media hora que estaremos aquí juntos, dedicar la segunda parte de esta conferencia a realizar unos ejercicios prácticos, experimentales, ya que, bueno, en teoría vais a encontrar muchísimas sobre materializar, sobre la prosperidad y sobre todo esto, pero quizás prácticas experimentales como las que vais a tener la oportunidad de probar aquí y como las que voy a explicar, pues quizás no haya tantas opciones en internet. Eso significa que vamos a realizar en esta conferencia, durante los primeros 15-20 minutos, pues nos dedicaremos un poco más a la parte teórica y en la segunda parte vamos a realizar dos ejercicios que son súper interesantes y que, obviamente, yo los voy a detallar paso a paso, pero lo interesante es que, más allá de la conferencia, si te parece interesante lo que vamos a comentar aquí, lo que propongo, los pongas en práctica y los experimentes por ti mismo durante el tiempo que sea necesario. Entonces, pues, creo que como presentación no me dejo nada y vamos allá ya con la conferencia. Como comentaba Laura, como hemos comentado, el taller, bueno, la conferencia de hoy es Técnicas Energéticas para Materializar y para Ser Próspero. Antes de nada, vamos a ubicar lo que entendemos por Ser Próspero para que estemos durante toda la conferencia hablando el mismo lenguaje. Cuando yo me refiero a Ser Próspero, obviamente me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver y concierne con el ámbito económico, con todo lo material, con lo físico, pero no solamente con eso, sino también con todo lo que está relacionado con el ámbito emocional, con el ámbito mental y con el ámbito espiritual. De hecho, cuando una persona desea cualquier cosa en el mundo, ya sea tener ciertas experiencias o ya sea poseer algunos bienes materiales o tener más dinero, en realidad eso es un fin para alcanzar un estado interno, ya sea de mayor felicidad o de mayor paz. Por lo tanto, me gustaría pues eso, contextualizar toda esta conferencia dentro de lo que significa ser próspero en el sentido más amplio de la palabra. Cuando hablamos de prosperidad, hay tres grandes pilares que son básicos y que todas las personas que son prósperas los realizan ya sea de manera consciente o inconsciente y que, como veréis, estos pilares los vamos a poder enfocar a diferentes parcelas o a diferentes ámbitos de nuestra vida que queramos mejorar. Normalmente, todos nosotros pues tenemos ciertos aspectos en nuestra vida que funcionan pues relativamente bien y tenemos algunos que flojean un poco más, ¿no? Hay personas pues que a nivel relacional y a nivel de amor pues están bien, pero a nivel económico no, viceversa. Hay personas que aparentemente tienen una vida de éxito pero, sin embargo, tienen dificultad, ¿no? Para no se sienten felices o realizados o no tienen paz interior. Cuando hablamos de todo lo económico, lo material y lo físico nos referimos al dinero, nos estamos refiriendo a las posesiones, nos referimos también a nuestro cuerpo físico. Si falta la salud, pues difícilmente vamos a experimentar una prosperidad con total plenitud. Cuando hablamos de lo emocional, nos estamos refiriendo a todo lo que son emociones elevadas, todo lo que son emociones positivas y minimizar todo lo que llamamos emociones negativas. Cuando hablamos de prosperidad mental, nos estamos refiriendo a todo lo que son pensamientos o ideas prósperas, pensamientos positivos, pero también a tener una mente creativa, que ante las diferentes situaciones que se puedan presentar en nuestra vida, tengamos una flexibilidad, ¿no? Para poder ir moviéndonos, ¿no? Al ritmo que nos va marcando la vida. Y cuando hablamos de prosperidad espiritual, nos estamos refiriendo precisamente a esa paz interior, a ese sentimiento de plenitud, a eso tan necesario que en el fondo yo diría que todo lo que hacemos se resume en la búsqueda de ese sentido de realización, ese sentido de plenitud. Entonces, vamos allá con los tres pilares. Los tres pilares que son fundamentales para ser prósperos en cualquier ámbito o en todos los que hemos comentado, son el primero de todos, tener una visión clara. Una visión clara significa que tenemos un rumbo totalmente definido, que sabemos qué es las cosas que queremos mejorar, que sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y puede parecer muy obvio, pero muchas personas ya fallan en este punto. Si no tenemos una visión clara de los aspectos en nuestra vida que queremos mejorar, muchas veces ponemos el foco en lo que no nos gusta, pero no tenemos claro cómo es, cómo queremos experimentar, ¿no? Esa realidad para que nos guste, para que nos sintamos en sintonía. Es un poco no tener esta visión como ir navegando sin rumbo y nos vamos a dejar llevar por diferentes deseos, vamos a ver que unos días vamos a ir hacia una dirección, otros días vamos a ir hacia otra. O en muchos casos, cuando no tenemos una visión clara, lo que va a ocurrir es que vamos a trabajar para la visión de otra persona. Y esto seguro que muchos de vosotros, los que estáis en trabajos que no os gustan, sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Este es el primer pilar y es indispensable, es lo primero que tenemos que trabajar. Luego iremos entrando más en detalle en cada uno de ellos. El segundo, le he puesto el nombre de actividad. Y es decir, una vez que tenemos una visión clara de qué es lo que queremos, de qué ámbitos de nuestra vida queremos mejorar y de qué necesitamos para ser prósperos, lo siguiente que necesitamos es actividad. Y esta actividad tiene que ser, bueno, incluye todo lo que es la planificación, pero tiene que ser una actividad constante. Tiene que ser una actividad que podríamos decir que una vez que tenemos el rumbo, la actividad sería caminar en esa dirección hacia esos objetivos que nos hemos marcado. Y aquí también hay muchas personas que fallan, ¿no? Que con todo el tema de la ley de atracción, pues hay muchas personas que tienen claro lo que quieren, tienen esta capacidad de visualizar, pero a la hora de pasar a la actividad, a la hora de ser constantes en el esfuerzo y de dirigirse con perseverancia a aquello que quieren, fallan. Y luego hay una tercera, que quizás es la que menos os suene y todas son importantes, pero yo creo que aquí es donde muchas de las personas que ya tienen cierta visión o tienen cierta actividad están fallando. Y este tercer pilar es la purificación. Seguro que esto ya no se encaja tanto dentro de la temática. Y todas están relacionadas con, se pueden analizar o las causas subyacentes de cada uno de estos pilares son energéticos, pero en el de la purificación es muy evidente. Cuando hablamos de purificación, significa que todos por naturaleza ya somos prósperos, ya somos abundantes, somos felices. Tenemos un sentimiento de realización y tenemos un propósito de vida que aunque no lo estemos viendo, está ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos muchas interferencias, ya sea a nivel emocional o a nivel mental, no podemos percibir esa prosperidad, no podemos percibir esa abundancia, no tenemos una visión clara o tenemos bloqueos o impedimientos que nos impiden ser constantes y perseverantes. Por lo tanto, la purificación es totalmente determinante, tanto como los otros puntos. Cuando hablamos de purificación, podríamos ubicar la purificación, primero a nivel mental, todo lo que son pensamientos limitantes, pensamientos negativos. También podría ser una pereza mental que nos impide el hecho de ponernos a tener una visión clara o a planificar. Cuando hablamos de purificación, también nos referimos a todo lo que concierne a las emociones. Muchas veces, mentalmente, tenemos claro lo que queremos, pero eso no se corresponde con lo que estamos sintiendo. Queremos una cosa, pero en cambio no nos sentimos merecedores. O tenemos claro hacia dónde nos dirigimos, pero luego en el proceso encontramos muchos impedimentos emocionales, una falta de constancia que vamos a ubicar, como veréis más adelante, en lo que es la purificación. Y todo esto, toda esta purificación a nivel de pensamientos, a nivel mental y a nivel emocional, también concierne a la purificación física. Aunque no nos vamos a enfocar tanto en el cuerpo físico, es muy claro, y yo creo que todos los que seguís Mindalia, pues más o menos estáis ya familiarizados con esta idea, si no tenemos salud mental, no tenemos salud emocional, el cuerpo físico se va a resentir. Por lo tanto, en la polaridad opuesta, si nosotros estamos con un sentimiento de plenitud, estamos enamorados de la vida, estamos motivados, cada día nos vamos a levantar con energía, nuestro cuerpo va a responder. Al final, el cuerpo físico es importante purificarlo, pero no deja de ser un autómata que responde a impulsos superiores como puedan ser la voluntad, como puedan ser los pensamientos, como puedan ser las emociones. Entonces, estos son los tres pilares, visión clara, actividad y purificación. Y como comentaba antes, al principio de la conferencia, me encantaría hablar de todos estos pilares desde un punto de vista energético, pero no me voy a poder centrar en cada uno de ellos, porque daría para horas. Entonces, me voy a centrar en el de la purificación. De todas formas, como me sabía muy mal no poder entrar en el de la visión clara y en el de la actividad, que es superinteresante, he buscado una fórmula alternativa. Y los que os gusta esta conferencia y queráis profundizar en estos dos pilares, más allá de que probablemente, si se da la oportunidad, haga una conferencia específica para los otros pilares, pero os quería recomendar un libro que no tiene, digamos, un fundamento energético, pero es totalmente pragmático, es un libro muy pragmático, que sin profundizar en las causas subyacentes, sí que va a ir al grano y tiene un gran poder si lo aplicáis en vuestras vidas. Y os va a ayudar mucho de forma práctica con ejercicios que podéis aplicar desde el primer momento a desarrollar la visión clara de lo que queréis y os va también a ayudar a tener una actividad totalmente constante y eficiente. El libro se llama Lo único de Gary Keller. No es un libro difícil de encontrar, pero seguro que si no lo tenéis en la librería de vuestro barrio, lo encontraréis por internet fácilmente. Lo único de Gary Keller. Y esto, pues bueno, yo creo que cubre un poco los dos primeros pilares. Entonces, vamos a ir a hablar de lo que es la purificación y vais a ver que el enfoque que le voy a dar o el análisis que voy a hacer va a ser desde un punto de vista muy esotérico o desde un punto de vista muy energético, pero al mismo tiempo totalmente práctico y que como vais a ver al final de la conferencia vais a poder aplicar. Entonces, ¿qué es lo que hay que purificar? Si nosotros ya somos prósperos por naturaleza, ¿qué es lo que tenemos que purificar para poder manifestar esa prosperidad? Bueno, ya lo hemos comentado, hay dos grandes bloques. Lo primero son los pensamientos y las ideas limitantes y lo segundo son las emociones negativas y limitantes. Cuando hablamos de purificación nos vamos a centrar en estas dos cosas. Tenemos que entender primero de todo qué son los pensamientos y qué son las emociones. Los pensamientos y las emociones no son solamente un proceso bioquímico del cerebro o una segregación de las glándulas endocrinas. Los pensamientos y las emociones son formas energéticas, son entidades energéticas que tienen una propia autoconciencia y que nosotros, seamos conscientes de ello o no, las estamos creando y las estamos alimentando. Son entidades, porque aunque no tienen cuerpo físico, sí que tienen un cuerpo emocional y tienen un cuerpo mental que funciona, digamos, cuando actúan y cuando nos influencian de forma inconsciente, actúan como en simbiosis con nuestra conciencia. Esto significa que nosotros nos identificamos como nuestra identidad con la identidad de estas formas de pensamiento. Identificamos lo que esa forma de pensamiento, su propia naturaleza, su propia cualidad emocional o su propia tendencia mental con nuestros pensamientos y con nuestras emociones. Estas formas de pensamiento y estas entidades de pensamiento pueden ser de dos tipos, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Las formas de pensamiento, entidades positivas, nosotros las creamos en nuestra vida cuando estamos emitiendo formas de pensamiento o ideas que son positivas, que conciernen a nuestro bien o al bien de las otras personas y las alimentamos. Cuando estamos con una persona que nos gusta y pensamos en ella, estamos creando una forma de pensamiento positiva. Por cierto, estas formas de pensamiento positivas, cuando hemos hablado del primer pilar, que es el de tener una visión clara, es el propósito, el móvil y lo que le da estructura, estamos hablando precisamente de crear estas formas de pensamiento y de definirlas muy bien. Cuanto más clara es nuestra visión, cuanto más clara es nuestro propósito y el móvil de por qué queremos hacer lo que hacemos, en nuestro cuerpo mental, a nivel mental, estamos creando unas estructuras geométricas que van asociadas a esas ideas y cuanto más claro es esta forma de pensamiento, más fuerza va a tener y cuanto más pensamos en ello, más poderosa va a ser. Y también se relaciona con el pilar de la actividad y cuando hablo de actividad también me refiero a todo lo que es la planificación. Tengo una visión, sea donde quiero llegar, pero ahora lo tengo que aterrizar y tengo que empezar a planificar paso a paso todo lo que quiero hacer, todo lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Pues toda esta parte de actividad también se relaciona con las formas de pensamiento positivas. Igual que la visión lo que hace es dar propósito y de estructura a estas formas de pensamiento, la actividad lo que hace es alimentar estas formas de pensamiento, hace que crezcan. Podríamos decir como el pensamiento es el cuerpo de esa idea y las emociones son el alma de esa idea, necesitando un cuerpo y un alma. Cuando tenemos una forma de pensamiento positiva con un cuerpo bien definido y bien sólido en el cuerpo mental y además está muy energizada por las emociones que podríamos decir que es el alma de esa idea, estas formas de pensamiento también se relacionan con nuestra conciencia y favorecen aquello que es la propia naturaleza de esa forma de pensamiento positiva. Pero el problema es que no solamente creamos estas formas de pensamiento positivas, creamos muchas formas de pensamiento negativas. Y además, cada vez que estamos sintiéndonos mal o estamos pensando de forma negativa, no solamente la creamos o creamos nueva, sino que alimentamos a aquellas que ya están en nuestro cuerpo emocional y en nuestro cuerpo mental. Y esto es lo que hay que purificar. Estas formas de pensamiento negativas son las que nos impiden poder materializar, poder ser prósperos y poder fisicalizar en el mundo, en el mundo que nos rodea, nuestros deseos. Entonces, vamos a entrar a explicar un poco más sobre estas formas de pensamiento negativas y después lo que vamos a hacer en el ejercicio que quería plantear uno de ellos, lo que vamos a hacer es trabajar con una forma de pensamiento negativas que tengáis vosotros de forma práctica. Así que si tenéis la oportunidad de estar en un lugar tranquilo, pues podéis aprovechar ya esta misma conferencia en directo para hacerle el ejercicio. Y si no, es lo que os comentaba que cuando finalicemos la conferencia, cuando tengáis un rato, os recomiendo que hagáis ese ejercicio. Para hacernos una idea, si pudiésemos ver clarividentemente estas formas de pensamiento, lo cual se puede desarrollar, veríamos que esencialmente las formas de pensamiento positivas tienen formas geométricas estructuradas y son agradables a la vista. Tienen colores bonitos, tienen frecuencias y tienen... Podríamos decir que esta capacidad que tenemos los seres humanos para apreciar la belleza en el arte, también podríamos apreciarla en la belleza de las formas de pensamiento positivas. Y cuando hablamos de formas de pensamiento negativas, si pudiésemos verlas, nos... Realmente, en algunos casos, nos horrorizaríamos del tipo de entidades y de formas que somos capaces de crear. Si lo viésemos como algo artístico, como un cuadro, sin duda nos daría unas sensaciones negativas, tendría unas formas desarmónicas. De hecho, me está viniendo a la mente un documental, supongo que habéis escuchado hablar a algunos de Masaru Emoto, si no os lo recomiendo mucho, que son los cristales del agua, que son experimentos donde lo que hacían es poner a diferentes personas o diferentes, por ejemplo, músicas o diferentes ambientes, ponían un experimento científico, ponían un poco de agua, exactamente no me acuerdo cómo lo hacían, y esta agua, por ejemplo, tenían unos niños que estaban jugando o tenían una pareja que estaban discutiendo. Entonces, lo que hacían era ultracongelar estas partículas de agua que habían sido expuestas a un ambiente o a un tipo de emociones y luego las miraban con un microscopio. Y era muy interesante ver cómo cuando había, por ejemplo, niños jugando o había emociones de amor, de felicidad, emociones positivas, todas las moléculas del agua se estructuraban en una forma totalmente armónica, una forma realmente bella. Y cuando se exponían a ciertos tipos de sonido o emociones negativas, discusiones, a pensamientos como odio, como maldad, como cualquier tipo de pensamiento negativo, estas moléculas del agua se estructuraban de una forma totalmente caótica y realmente desagradar la vista. ¿Qué no pasará con nosotros en nuestro cuerpo físico, que es un 70-80% agua, y qué no pasará en nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental, que es aún mucho más sutil y mucho más volátil? Por tanto, la conciencia puede actuar y puede crear formas de una forma mucho más directa. Entonces, pues bueno, me ha venido a la mente este documental y es muy interesante, de Masaru Emoto, y os ayudará a comprender esto que estoy explicando de las formas de pensamiento positivas y negativas. Entonces, estas formas de pensamiento negativas, cuando nosotros las creamos, imaginemos que, por ejemplo, una situación real, tenemos una persona que tiene alguna cosa o está haciendo algo que nos da envidia. Y nosotros sentimos esa envidia en una parte muy concreta de nuestro cuerpo. Si ponemos atención, veremos que seguramente estamos sintiendo la envidia en la zona del diafragma o puede ser que en la zona del ombligo. Y nos dejamos llevar por esa emoción instintiva que ha surgido en nosotros y empezamos a pensar sobre esta persona de forma negativa, ¿no? Porque estamos envidiosos. Entonces, lo que estamos haciendo es una emoción que está en ciertos chakras ubicados, estamos dándole también una estructura mental y vamos a ir nutriendo esa poquita envidia o esa cantidad de envidia que había en nosotros. Y si no hacemos algo para corregir esa tendencia, esta forma de envidia cada vez va a ser más grande y va a afectar a todos los ámbitos de nuestra vida. No tiene que ver con la otra persona por la que sentimos envidia, sino que tiene que ver con algo que está dentro nuestro y lo externo, digamos, que solamente es un catalizador, es la chispa que prende esa llama que está en nosotros. Entonces, es muy interesante, como vais a ver a continuación, darse cuenta de que todas las formas de pensamiento, ya sean las positivas, pero sobre todo las negativas, las vamos a poder experimentar y a sentir claramente nuestro cuerpo. Vale, entonces, Laura, no sé cómo vamos de tiempo. Ok, pues vamos a hacer ya el ejercicio. Mira, primero de todo, y no sé si va a ser posible alargar unos minutitos más de cinco para poder hacer los ejercicios, pero lo primero que os voy a proponer... Sí, nos podemos pasar un minutito o dos, ¿vale? Perfecto, gracias, Laura. Lo primero que vamos a hacer va a ser activar la sensibilidad energética y para esto lo único que tenéis que hacer es poner atención a vuestras manos. Si queréis podéis masajear un poco vuestras manos y vais a poner atención en vuestro cuerpo. Desde esa atención a vuestro cuerpo vais a empezar a respirar de una forma pausada, haciendo una inhalación, una retención, una exhalación y así continuamente. Es muy importante que hagáis una pausa entre inhalación y exhalación y viceversa. Entonces vais a hacer lo siguiente. ¿Veis que tengo yo las manos así? Pues vais a empezar a inhalar, suave y profundamente, retener, exhalar y al mismo tiempo que respiráis vais a poner atención en vuestras manos. Es muy importante que mantengáis durante todo el ejercicio atención a vuestra respiración y a vuestras manos. Y a medida que... Obviamente esto lo tendréis que hacer durante algunos minutos. A medida que llevéis la atención a vuestras manos vais a empezar a sentir una especie de magnetismo, vais a empezar a sentir una especie de densidad entre vuestras manos y os propongo que vayáis jugando con eso. Y, apetito, insisto una vez más, es muy importante mantener atención en la respiración, en la pausa entre cada respiración y en las manos. Veréis que fácilmente empezáis a sentir algo denso entre vuestras manos. Vale, este ejercicio no es más que activar vuestra sensibilidad energética y lo que estáis sintiendo es vuestro cuerpo etérico o vuestro cuerpo podríamos decir biomagnético. Es uno de los niveles energéticos que tenemos. Y he propuesto este ejercicio porque es muy sencillo sentir esta energía magnética entre nuestras manos para tomar conciencia de que no solamente somos este cuerpo físico, sino que tenemos otros cuerpos energéticos. Cuando hablamos de las emociones no están a este nivel, sino que están en un nivel de sutileza superior. Pero el ejercicio es muy sencillo. Una vez que hayáis hecho este primer ejercicio de forma experimental para tomar conciencia de ello, lo que os voy a pedir es que os sentéis en un lugar cómodo, puede ser ahora o cuando escuchéis la conferencia en cualquier momento, y que pongáis atención a vuestro cuerpo físico. Plena atención a vuestro cuerpo físico. De hecho, podéis cerrar los ojos. Es importante que estéis apoyados o sin apoyar, pero en una posición totalmente cómoda. Y una vez que estéis relajados, observando vuestro cuerpo, quiero que penséis, voy a poner dos ejemplos, podéis pensar, por ejemplo, en un deseo o en algo que os gustaría conseguir, pero que sentís que está muy lejano o que tenéis ciertos miedos o angustias cuando pensáis en ello. O podéis pensar, si queréis, también, para facilitar un poco el ejercicio, podéis pensar en una persona que no os caiga muy bien, una persona con la que hayáis tenido un conflicto recientemente. Simplemente pensáis en eso, ya sea un objetivo o una persona, y ponéis atención a vuestro cuerpo. Al poner atención a vuestro cuerpo, seguramente estáis sintiendo alguna parte con especial atención. Puede ser que sintáis alguna molestia en la zona abdominal o algún punto de tensión, puede ser en la garganta, puede ser también en el corazón, puede ser en la espalda. Es muy importante que penséis en esa persona o que penséis en ese objetivo o deseo y que al poner atención a vuestro cuerpo tratéis de sentir que partes de vuestro cuerpo físico se activan. Muy bien, esto es realmente sencillo, todo el mundo lo puede sentir con claridad. Una vez que estéis sintiendo esa parte de vuestro cuerpo, lo que tenéis que hacer es observarla internamente. No tenéis que pensar en nada, no tenéis que juzgar, no tenéis que hacer ninguna valoración ni la mente tiene que intervenir en nada más más allá de observar. Muy bien, una vez que has observado esa sensación corporal, lo que te voy a pedir es que hagas lo siguiente, con los ojos cerrados trata de sacar esa sensación de tu cuerpo y proyectarla en frente tuyo. Repito una vez más, pones atención a esa parte del cuerpo que sientes de forma desagradable o con tensión y con tu voluntad vas a, con los ojos cerrados, vas a proyectar esa sensación fuera de tu cuerpo, sacándola de tu cuerpo. Ahora, lo que vas a hacer es observar eso que tienes en frente tuyo y vas a tratar con tus propias palabras de describirlo. Puede ser que tenga una forma, puede ser que tenga un color o varios colores, una textura, puede ser una sensación, puede ser simplemente como una nebulosa de un color oscuro, de un color gris. Lo importante es que trates de describirlo brevemente. El siguiente paso que vas a realizar una vez que tú tienes eso en frente y lo estás observando y lo puedes describir, vas a hacer lo siguiente, vas a preguntarle a esa forma que tienes en frente tuyo, vas a preguntarle qué necesita o vas a preguntarle cuál es su demanda. y es muy importante que cuando preguntes esto te quedes en completo silencio para escuchar a ver si hay alguna respuesta por parte de esta forma que tienes delante. Si no hay ninguna respuesta, no la crees con tu mente. Está perfectamente bien, como ya veréis más adelante, pregúntale cuál es su demanda o qué necesita y escucha atentamente una respuesta. Tanto si ha habido una respuesta como si no ha habido una respuesta, registramos esa experiencia y dejamos esa respuesta o esa no respuesta a un lado. Seguimos con esa forma delante nuestro y lo que voy a proponerte que hagas ahora es muy interesante y es la clave de todo este ejercicio que estamos aquí desarrollando. Durante todo el ejercicio vas a mantener esta forma en frente tuyo y al mismo tiempo vas a poner atención a todo tu cuerpo y escucha con atención. Lo que te propongo que hagas es que te imagines que todo tu cuerpo es como si fuese un cuerpo energético. Te lo puedes imaginar o te puedes imaginar que tu cuerpo es como algo totalmente fluido, algo muy sutil. También si te cuesta con ese ejemplo puedes imaginarte que tu cuerpo es como si fuese un néctar. Un néctar de una planta, un néctar delicioso. Todo tu cuerpo es un néctar o también puedes imaginarte que tu cuerpo está hecho de átomos y son pequeños puntos de luz vibrantes. De cualquiera de estas formas lo que vas a hacer es con tu propio cuerpo vas a alimentar esa forma que está en frente tuyo y cuando digo alimentar me refiero a que de forma totalmente incondicional permitas que de cualquier parte de tu cuerpo que tú sientas dejes que fluya ese néctar o esa energía hacia esa forma que está en frente tuyo. Verás que al realizar esto empiezas a sentir una vibración en tu cuerpo o puede ser que sientas directamente como algo fluye de ti hacia esa forma. Si eres más visual puedes estar viendo o imaginándote cómo desde tu cuerpo fluye algo hacia eso. Da igual la forma que sea lo importante es que mantengas atención a tu cuerpo a esa forma en frente tuyo y a esa sensación de estar alimentando esa forma. Ahora lo que vas a hacer va a ser seguir alimentando esa forma que tienes en frente tuyo hasta que sientas que está totalmente saciada hasta que sientas que ya no absorbe más energía o más néctar hasta que sientas que esa forma o bien ha desaparecido o bien no puede absorber nada más de tu cuerpo y es muy importante que te asegures que no hay ninguna parte de tu cuerpo de la que afluya hacia esa forma ninguna sensación. Bien como comentaba antes ahora vamos a continuar con la conferencia pero lo interesante es que realices este ejercicio durante todo el tiempo necesario puede llevarte entre 5 10 minutos 20 minutos media hora una hora varias horas varios días dependiendo de la forma que tengas delante de lo fuerte que sea del tiempo que lleve viviendo dentro tuyo vas a tardar más o vas a tardar menos pero a medida que tú estás alimentando esa forma lo que estás haciendo es transmutar la energía lo que estás haciendo es transformar esa forma de pensamiento porque si eso que estás viendo ahí delante es una estructura mental que tiene una cualidad emocional y que te está manipulando y que está viviendo de forma parasitaria dentro tuyo y que condiciona tu forma de percibir la realidad que te hace sentir mal o que te hace pensar ciertas cosas según sea su naturaleza entonces al alimentar eso lo que estás haciendo es transformarlo y estás esencialmente debilitando esa forma de pensamiento negativa insisto ya para acabar que este ejercicio te recomiendo que sea lo que sea que has elegido lo realices y lo realices de forma continuada los días o el tiempo que sea necesario hasta que sientas que esa forma ha desaparecido en el proceso verás que a medida que vayas avanzando se va nutriendo de diferentes partes de tu cuerpo o la cualidad con la que nutres eso va cambiando es una percepción subjetiva pero seguramente sea muy clara y esto es buena señal esto es que estás limpiando diferentes capas emocionales y mentales de esa forma y yo creo que lo tenemos que dejar aquí así que doy paso a Laura para las preguntas Venga pues vamos a pasar ya a ese turno de preguntas pero antes me gustaría recordar de nuevo que si estáis interesados en participar en una conferencia aquí en directo con nosotros porque consideréis que tenéis conocimientos relacionados pues por ejemplo con el misterio con la inteligencia emocional o con la espiritualidad pues te invito a que te metas en www.mindaliatelevisión.com y accedas al menú superior que hay una pestañita donde pone dar conferencia pincha sobre ella se te va a abrir un formulario rellénalo y nosotros haremos lo posible para que tú también estés aquí compartiendo en Mindalia Televisión también me gustaría recordaros algo muy importante algo que supone mucho para nosotros para Mindalia y que requiere muy poquito de vuestra parte si te está gustando esta temática si te está gustando esta conferencia concretamente pues puedes colaborar con nosotros con un pequeño gesto como es dándole a un me gusta debajo de este vídeo con ese gesto con esa acción nos estás haciendo saber cuáles son los temas que más interesan cuáles son las conferencias que más os gustan cuáles son los ponentes que más conectan y nosotros vamos a seguir haciendo lo posible por programarlos en nuestros directos diarios y bueno ahora sí vamos a pasar ya a ese turno de preguntas vamos a darle paso a la primera bien pues nos dicen desde Argentina nos dice Elena ¿cómo distinguir dones talentos y habilidades? ¿cuáles son las diferencias? Dones talentos y habilidades bueno los dones y talentos los dones y talentos yo los ubicaría en un lugar y las habilidades en otra es decir los dones y talentos es algo que traemos ya de forma innata seamos conscientes de ellos o no yo diría que los dones son aquello que hemos venido a desarrollar en esta vida y es nuestra tarea y es nuestra responsabilidad y es necesario para ser prósperos tal como comentábamos descubrir cuáles son esos dones y una vez los hemos descubierto ese tiene que ser nuestro propósito descubrir nuestros dones y una vez que los hemos descubierto tener la valentía de llevarlos a la práctica cueste lo que cueste porque ahí es donde vamos a ser prósperos ahí es donde nos vamos a sentir en plenitud en todos esos niveles que habíamos comentado los talentos yo los diferenciaría de los dones en el sentido de que uno puede tener un talento para algo pero si no es un don puede ser que no lo realicen por ejemplo una persona se le puede dar muy bien puede tener mucho talento para dibujar pero quizás no es el propósito de su vida o no está conectado con sus dones o es uno de sus dones pero va a desarrollar otra cosa en su vida y ese talento no va a hacerle tan próspera no va a hacerle tan feliz y sentirse tan plena al desarrollarlo como ese don pero aún ya sí tiene un talento y las habilidades yo diría que es algo que tenemos que desarrollar durante la vida y no tienen nada que ver con los talentos o los dones pero para por ejemplo realizar nuestro don y vivir de nuestro don o por lo menos expresarlo en la vida tenemos que desarrollar ciertas habilidades por ejemplo una persona que sea terapeuta o que de enseñanzas de lo que sea ese es su don pero va a tener que desarrollar habilidades comunicativas o habilidades de marketing o lo que sea que tenga que desarrollar para poder ganarse la vida con ello yo creo que esa es la diferencia entre dones talentos y habilidades bueno pues vamos a continuar en este caso vámonos con Emma desde Perú estoy en el proceso de espiritualidad hace unos meses estoy con meditaciones y con códigos sagrados pero no logro tener una comunicación con los ángeles o con mis guías no tengo trabajo ¿qué podría estar haciendo mal? perdona Laura ¿puedes repetir la pregunta? sí claro nos dice Emma desde Perú desde Perú que estoy en proceso de espiritualidad hace unos meses estoy con meditaciones y con códigos sagrados no logro tener una comunicación con los ángeles o con mis guías no tengo trabajo ¿qué estoy haciendo mal? lo que tienes que hacer es purificar la purificación es básica y en el trabajo de desarrollo espiritual es totalmente fundamental la purificación es lo que permite que el canal esté limpio para que podamos percibir ya no con los ángeles y con nuestros guías sino que la conexión tiene que ser con nuestra alma y a través de nuestra alma vamos a poder comunicarnos con toda la diversidad de entidades que pueda haber ahí guías, ángeles y demás pero ese canal tiene que estar limpio y no solamente el canal sino el cuerpo mental el cuerpo emocional que es a través de los que se van a filtrar esas ideas que podamos canalizar entonces la purificación es fundamental especialmente es importante si empezamos a hacer un trabajo espiritual y un trabajo de meditación porque cuando empezamos a meditar si lo hacemos correctamente lo que estamos haciendo es magnetizar muchísima energía y la energía no es ni buena ni mala la energía lo que hace es vitalizar y la energía lo que va a hacer es que crezca todo lo caliente y tanto lo bueno como lo negativo es como un fertilizante es como si estamos regando cada vez que meditamos estamos regando todas nuestras cualidades positivas y negativas entonces es muy importante balancear esa práctica espiritual y esa meditación para poder crecer con la purificación porque si no nos podemos encontrar en un punto en que hemos desarrollado muchas cualidades y virtudes positivas pero análogamente hemos desarrollado muchos grandes defectos que no van a permitir que florezcamos como tenemos que hacerlo entonces yo mi recomendación es que trabajes la purificación y de hecho que experimentes con el ejercicio que te he compartido aquí porque realmente es muy potente y muy sencillo de aplicar bueno pues vamos ahora hacia Argentina con Marimir entonces pregunta ¿es primero el trabajo personal y después la idea de materializar? no bueno no perdona que ha sonado muy si he entendido bien lo que has comentado tal como lo he desarrollado aquí en esta conferencia lo primero es la visión es decir la visión es el rumbo si tú te quieres ir de vacaciones lo primero que necesitas es un destino lo segundo que necesitas es la logística necesitas planificar todo necesitas un avión un coche necesitas hacer todo lo necesario para llegar a tu destino y en el proceso te vas a encontrar con diferentes obstáculos te vas a encontrar con ciertas dificultades o con imprevistos eso sería la purificación entonces lo primero yo creo que siempre es desarrollar esa visión y me da mucha mucha pena no haber podido no tener tiempo en la conferencia para poder entrar en lo que es la visión porque existen también herramientas y técnicas muy potentes para poder desarrollar la visión porque hay muchas personas que ni siquiera saben muy bien hacia dónde dirigirse y hay una metodología que puede ayudar a cualquier persona a descubrir a empezar a andar por lo menos a empezar a desarrollar lo que realmente es importante para ella lo que realmente tiene que desarrollar pero yo creo que las tres cosas son importantes y el desarrollo personal va en el proceso de conseguir aquello que es nuestro propósito de vida o nuestros objetivos y va a la par el desarrollo personal de la purificación bueno pues vamos a continuar con Isabel desde España ¿qué opinas de la visualización creativa? totalmente cuando estamos utilizando la visualización creativa lo que estamos haciendo es uno a través de nuestra mente estamos proyectando una idea o una forma y dos a través de lo que sentimos y experimentamos porque con la visualización creativa es muy importante sentir que estamos viviendo eso que queremos materializar lo que estamos haciendo es insulfar vida insulfar emociones positivas a esa forma mental por lo tanto lo que estamos haciendo es crear una forma de pensamiento y cuidado no digo una forma de pensamiento positiva digo una forma de pensamiento de forma consciente que sea positiva o negativa dependerá de la cualidad porque podemos utilizar la visualización creativa para crear una forma de pensamiento negativa y por negativa no me refiero a algo para hacer daño a otra persona una forma de pensamiento con propósitos egoístas es una forma de pensamiento negativa por ejemplo porque va a suponer aunque lo deseemos en ese momento va a llegar un punto en nuestra evolución en que va a suponer una barrera y vamos a tener que limpiar todo eso entonces es muy importante cuando se trabaja con la visualización creativa hacer un análisis de cuál es el propósito final de eso que estamos visualizando cuál es el móvil subyacente y el porqué de eso que estamos visualizando asegurarnos de que de que tenga pureza en su propio propósito de nacimiento ¿no? Bien vamos a continuar nos dice Rocío desde Argentina el ejercicio que realizamos en relación al propósito ¿cómo se va a ir percibiendo en el transcurso de los días? supongo que te refieres al ejercicio que hemos realizado porque el del propósito no no lo hemos desarrollado simplemente lo he detallado como visión clara lo que vamos a sentir en el ejercicio que hemos realizado aquí va a ser como literalmente estamos transformando algo negativo en nuestro cuerpo y vamos a sentir además como cuando proyectamos eso ahí delante y empezamos a transmutarlo es como si empezásemos a tirar de un hilo y nos vamos a sorprender de a qué punto nos va a llegar porque nos puede llevar muy lejos puede ser que un enfado con una persona empiezas a trabajarlo y lo primero que vas a sentir es que probablemente al cabo de 20 minutos o unos minutos ese enfado ha desaparecido es decir estabas enfadado has sentido ese enfado en tu cuerpo lo has proyectado lo has alimentado y al cabo de un rato ese enfado ha desaparecido y cuando piensas en esa persona ya no estás enfadado pero es muy probable que ese enfado esté conectado con otras cosas y puede ser que ese enfado te lleve me lo invento para que entiendas el proceso te lleve a una emoción de frustración a una forma de pensamiento de frustración y esa forma de pensamiento de frustración te lleva a una idea de limitación y eso te puede llevar etcétera hasta un trauma de la infancia cuando estabas con tus padres o a cosas que ni siquiera eres capaz de percibir pero que tienen una consistencia tienen un poder en tu cuerpo energético que vas a percibir claramente como está inundando todo tu cuerpo energético si tienes sensibilidad tu cuerpo energético tus chakras entonces el ejercicio es muy potente y lo puedes llevar hasta donde tú quieras puedes eliminar simplemente eso superficial que hay o puedes seguir tirando del hilo y ver hasta donde te llega en cualquier caso va a tener un cambio muy profundo cuanto más profundo vayas va a tener un cambio más significativo en tu conciencia te va a hacer ver la realidad de otra forma porque tú estás viendo la realidad a través de tu aura y tu aura si está sucia está lleno de formas de pensamiento negativas va a hacer que la realidad se distorsione por lo tanto cuando limpias eso vas a tener mucha más claridad mental vas a poder percibir mucho más como comentábamos antes este canal con nuestro propósito con nuestra alma con lo que sea que queramos conectar o que estemos haciendo en nuestra vida bien vamos a continuar con Irania desde Panamá ¿cómo desbloquear nuestra energía del autosabotaje? ¿el nombre? perdona Irania vale vamos a hacerlo con un ejemplo práctico Irania cierra los ojos piensa en la situación en la que sientes que te estás autosaboteando en la situación y observa tu cuerpo vas a ver que esa situación si te estás autosaboteando o no la estás consiguiendo seguramente al poner atención en tu cuerpo sientas algunas partes especialmente puede ser que sientas tensión o alguna emoción desagradable una sensación de bloqueo en la garganta en el plexo en la zona sexual diferentes partes lo importante es que localices donde está en tu cuerpo una vez que tengas localizada esa sensación en tu cuerpo la vas a proyectar delante de manera que la veas en frente tuyo en la pantalla mental luego la vas a describir qué forma tiene qué textura qué colores qué sensaciones me transmite siguiente le vas a preguntar cuál es su demanda cuál es su necesidad y te vas a quedar en silencio esperando una respuesta y es importante que no la crees tú que preguntes eso y esperes una respuesta la obtienes perfecto no la obtienes no pasa nada ya tendrás tiempo de volver a a preguntárselo o te llegará a la mente independientemente de si te ha dado una respuesta o no esta información es para ti te va a ayudar a comprender la naturaleza de esa forma de pensamiento y a comprender cuál es el bloqueo dejas eso a un lado y independientemente de lo que te haya dicho vas a empezar a alimentar esa forma que está enfrente tuyo de la forma que he explicado antes pones atención a tu cuerpo mantienes atención a esa forma que está enfrente tuyo tu cuerpo te lo puedes imaginar como quieras pero esencialmente es como si fuese un alimento y tienes que tener la intención incondicional de nutrir y alimentar eso que está enfrente tuyo y vas a permitir que de cualquier parte de tu cuerpo que sientas fluya hacia esa forma de energía energía néctar lo que tú quieras te puedes ayudar a través de la imaginación lo importante es seguir estos pasos y tendréis una sensación clara cada uno será una forma diferente pero tendréis una sensación clara de que estáis alimentando eso y último paso vas a seguir alimentándolo hasta que sientas que eso se ha transformado que ya ha desaparecido o que está totalmente saciado luego dependiendo de lo fuerte que sea tendrás que repetir el proceso varias veces Venga pues vamos a continuar desde España con Yolanda ¿y si estás perdido y no ves lo que es más importante? Yo soy positiva pero no tengo claras las ideas y no sé dónde tengo que buscar ni lo que tengo que buscar Bueno viene perfecta la pregunta yo creo que voy a aprovechar para desarrollar brevemente el primer pilar que no me dio tiempo por un tema de tiempo de esta media hora entonces lo que necesitas es tener una visión clara ¿cómo puedes desarrollar esta visión clara? Hay un ejercicio que es muy potente voy a explicarlo de una forma muy sintética pero los que queráis profundizar podéis leer el libro que recomendé antes de lo único de Gary Keller porque hay una variante no es exactamente igual como la voy a explicar pero hay una variante muy parecida lo que vas a hacer es en un estado meditativo te vas a sentar vas a dejar por ahí cerca una libreta vas a dejar por ahí cerca un bolígrafo y vas a cerrar los ojos y vas a hacer lo siguiente te vas a transportar mentalmente te vas a proyectar al último día de tu vida te vas a imaginar el día el último día que estés aquí en la tierra a punto de morir te vas a visualizar ahí en el lecho en la cama y una vez una vez que estés enfocada ahí y estés relajada estés en un estado de relajación o hipnótico vas a empezar a pensar en tu vida desde esa proyección es decir yo estoy a punto de morirme y vas a pensar en diferentes cosas vas a pensar en tu pareja cómo es tu pareja qué tipos de experiencias habéis vivido a qué has dedicado tu vida qué es lo que realmente ahora que estás a punto de morir valoras de tu vida cuáles son las cosas que más importancia le has dado a qué has dedicado tu vida cuál es el legado que has dejado en tu vida qué tipos de trabajo has tenido has viajado no has viajado vas a visualizar también el lugar donde estás es una casa grande está en el campo en la ciudad vas a visualizar si hay hijos cuánta gente hay ahí si hay mascotas vas a empezar a proyectar todo lo que tú quieras lo que a ti se te ocurra y vas a ver que cuando estés ahí proyectada mentalmente a punto de morir te va a ser mucho más fácil identificar lo que realmente es importante para ti es un truco que lo que hace es engañar a la mente porque si tú haces este ejercicio desde este momento presente precisamente todas esas limitaciones y todas esas cosas que no hemos purificado te van a los miedos no te van a permitir ver con claridad que es lo importante porque estás demasiado acondicionada pero cuando tú te proyectes mentalmente al último día de tu vida digamos que de un plumazo te vas a quitar muchos de estos miedos y vas a poder captar con más claridad que es lo realmente importante para ti entonces este ejercicio te vas a tomar todo el tiempo necesario y cuando acabes es muy importante que escribas aunque sea de forma desordenada pero que escribas todo lo que te haya venido verás claramente que cuando estés en esa proyección mental si tú te imaginas por ejemplo cuántos hijos tengo pues vas a ver con claridad si es 1, 2, 3, 4, 5, 10 los que sea habrá un número o ninguno habrá un número que tú te sentirás más cómoda pues eso todo lo que te hayas sentido cómoda en ese punto lo vas a apuntar luego te recomiendo que lo dejes reposar un día que lo vuelvas a leer y que vuelvas a repetir otra vez el mismo experimento verás que cada vez todo eso que estás desarrollando y que estás apuntando es mucho más rico tiene muchos más matices y con eso es con lo que vas a empezar a trabajar una vez que tengas eso claro vas a empezar a proyectar tus objetivos por ejemplo a 20 años y vas a decir todo esto que para mí es importante el día de mi muerte lo voy a materializar de aquí 20 años lo tienes que redactar con todo detalle sintiéndolo entrando en cada uno de las cosas que consideres oportunas puedes perfectamente escribir varias páginas después de los 20 años vas a traerlo a los 10 años y vas a decir ok tú ya tienes claro qué es lo realmente importante y qué quieres conseguir cuando de aquí 20 años o el día que te mueras entonces a 10 años al futuro qué es lo que tengo que tener para estar en camino de conseguir eso después de los 10 años vas a repetir el proceso a los 5 años y vas a volver a desarrollar si de aquí 10 años quiero estar en esta situación tener estas cosas etcétera etcétera sentirme así para poder estar en camino de conseguirlo a 20 años en 5 años qué es lo que necesito y vas a volver a repetir luego después de 5 años el proceso a un año vas a ver que al hacer normalmente cuando una persona quiere pensar en qué es lo que desea conseguir lo proyecta desde el presente hacia el futuro entonces ahí es muy difícil porque es como una visión de túnel estás perdiéndote muchas cosas pero si lo haces al revés y visualizas desde lo más lejano a lo más cercano te darás cuenta que después de un año cuando tengas 20 años 10 años 5 años un año lo que vas a hacer es tengo todo eso claro qué es lo que tengo que conseguir este mes para estar en camino de conseguir mis objetivos a un año a 5 a 10 y a 20 después de un mes vas a traerlo a una semana y es curioso pero haciéndolo de esta forma vas a tener realmente claro qué es lo que tienes que hacer en una semana a lo mejor es coger y yo qué sé dejar una relación o a lo mejor es apuntarte al gimnasio o a lo mejor es abrir una cuenta ahorro quién sabe pero vas a tener claro algo específico que tienes que hacer para empezar a caminar en esa dirección después de una semana vas a venir al día de hoy qué puedo hacer hoy en este momento para empezar a materializar mi sueño lo que he visto que es importante para mí el día de mi muerte y eso puede ser una llamada puede ser darte de baja de algo puede ser un mensaje pero vas a llegar a algo súper específico si tú lo hicieses al revés desde ahora hacia el futuro no vas a llegar a algo tan específico porque hay que construir la casa por el tejado y en este caso el tejado son los cimientos es la base de lo que para mí es importante no sé si lo he explicado muy rápido o si se ha entendido claramente espero que sí porque este ejercicio realmente es ultra poderoso y añadir algo más una vez que tú tienes todo esto desarrollado que obviamente no lo vas a hacer en un día te va a llevar como mínimo una semana porque es mucho trabajo pero vale la pena porque es el proyecto de tu vida es lo más importante que hay en tu vida es tener eso claro va a ser muy fácil que tú al visualizar todo esto o al pensar en todo esto puedas hacer el ejercicio de purificación porque tú al pensar en tus objetivos verás que aparecen ciertas sensaciones en tu cuerpo y esos son los bloqueos entonces los proyectas y los empiezas a alimentar de verdad es una conferencia se que dura poco pero los que apliquéis esto es muy potente es realmente muy potente no no me gustaría ponerle un lacito me gustaría no sé seguramente si se pagase por esta información tendrías más valor del que a lo mejor muchas personas le van a dar porque es gratuito bueno pues Indica ahí queda el ejercicio y estamos ya en el final de las preguntas se nos ha pasado muy rapidito este turno de preguntas pero bueno es lo que tenemos estamos en tiempo gracias Indica por todo lo que has compartido y gracias por supuesto también a vosotros que nos habéis seguido hoy desde Chile Uruguay México España Argentina Panamá Colombia Estados Unidos gracias gracias por estar siempre con nosotros unos segunditos para ti Indica para que puedas despedirte bueno pues nada muchas gracias y bueno comentar que los que queráis saber un poquito más sobre qué es lo que hago dónde encontrarme tenéis la página aunque estamos trabajando en ella aún pero bueno ya está disponible que es www.cienciaconciencia.com www.cienciaconciencia.com aún estamos desarrollando varias cosas y veréis que a lo mejor hay algunos botones que pone que no funcionan del todo bien pero sí que tenéis el formulario de contacto y en la parte de abajo tenéis también el formulario para inscribiros y yo creo que este 2019 empezaremos ya a sacar mucho contenido gratuito empezará el blog sacar artículos cursos gratuitos hay una parte de formación online donde también encontraréis muchas cosas interesantes sobre todo a partir del 2019 pero ya os podéis inscribir o si tenéis alguna duda particular de lo que se ha comentado aquí formulario de contacto me podéis enviar un mensaje y comentar que aparte de la página web para los que seáis de Barcelona de Cataluña pues que nosotros tenemos también un local aquí en Barcelona y también realizamos bastantes actividades pero os ponéis en contacto a través del formulario de contacto bien pues gracias Indica de nuevo por todo lo que hoy nos has traído a vosotros perdón Laura añadir una cosa más porque he comentado muchas cosas energéticas que igual si es la primera vez que lo escucha alguien le queda un poco que se puede haber perdido tenéis como había comentado al principio una conferencia aquí en Mindalia que se llama el despertar de la percepción energética el despertar de la percepción energética donde podéis profundizar mucho más en todo esto de las formas de pensamiento y otras cosas perdona Laura nada no te preocupes iba diciéndoles a todos de nuevo muchísimas gracias me reiteraba en ello y nada si todavía no lo habéis hecho os podéis suscribir a nuestro canal de Mindalia Televisión en Youtube hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo gracias